¿Cómo se siente el programa de ecología para las ciudadanas? Bueno, se siente muy bien, estamos trabajando y puso apoyo de parte del presidente municipal para alcanzar las ciudadanas en el que está dentro del plan municipal. ¿Hay programas en las obras que se están haciendo de protección al... Claro, 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 es elemental, es una de nuestras prioridades. Y en educación ambiental, en las escuelas... Andamos trabajando, andamos trabajando en escuelas, en empresas, en colonias populares. Traemos el proyecto de escuelas sustentables, de colonias sustentables y de empresas sustentables. Bueno, es el trabajo que se ha hecho en el ámbito de ecología en Bones... En el municipio de aquí de Mazatán. En nombre completo... Patricia Peraza. Patricia Peraza, quien está al frente de ecología del gobierno municipal. Buenas tardes. Buenas tardes.